Polémica entre petrismo y uribismo por discusión de la pensional. Congresistas descrepan por levantamiento de sesión en la plenaria del Senado el miércoles, por lo que no se debatió la reforma pensional. Por trato inadecuado del mandatario Gustavo Petro hacia el Congreso de la República, el presidente del Senado, Iván Name, levantó la sesión del miércoles en la que se debatirían ponencias alternativas y formal de la reforma pensional, generando réplicas entre los sectores políticos. Nuestra insatisfacción por ese trato inadecuado En señal de protesta levanto la sesión y cito para el próximo lunes, destacó ayer, en medio de la sesión, en la que también dijo que las injurias y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esa célula legislativa. Una de las primeras en rechazar la medida fue la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, quien afirmó que el comportamiento de Name es reprochable. El comportamiento del senador es del todo reprochable, pero tristemente resume la actitud de los y las congresistas opositores al gobierno del cambio. Manifestó en un trino de equis. Además aseguró que los mismos opositores repiten a Laureano Gómez y su idea autoritaria de que si no gobiernan ellos hay que hacer invivible la república. Pero el representante del Centro Democrático Andrés Forero respondió a Carrascal a través de su cuenta de su cuenta de equis, a ser invivible la república porque el congreso exige respeto. Además aseguró que en el país la división de poderes es un hecho al que no van a renunciar como congresistas. Gracias. Gracias. Gracias.